¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Abyssal y estoy aquí en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un gameplay Un gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y, a ver Hoy os traigo un reto, un reto bastante divertido Y complicado, eh Es complicado Tengo que, tengo que matar a un tío Con una granada cegadora Pero no del flash Sino del granadazo en el ciruelo En serio, o sea Tengo que intentar Pegarle un rafagazo alguno Rápido Y luego con la granada cegadora Pegarle un ciruelo y matarlo Yo creo que es bastante complicado, eh Aunque parezca fácil, es bastante complicado Es bastante complicado Y lo vamos a intentar, yo creo que lo podremos conseguir Así que nada, vamos a intentarlo, vamos allá, va Tengo que ir con mucho cuidado, no cargármelo Porque tengo que pegarle una pequeña ráfaga Y luego tirarle la granada, o sea Es complicado, complicado, eh Tengo que conseguirlo Me hubiera ido de puta madre poner la ventaja Silencio mortal Pero el problema es que no No la tengo desbloqueada Por el Por el tema del prestigio ¡Me la he cargado, tío! Yo me lo he cargado, tío Mira, me voy a poner aquí Seguro que viene a alguien ¡No! ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Me he quedado sin granadas, tío! ¡Mierda, mierda, mierda! Bueno, ya gastaré las de esto Ya que estoy Vamos a... Como no tengo más granadas ¿Muertos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gira! ¡Hostia! Vale, me va bien el over Vale, 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 vamos Vale, tengo que conseguirlo Va, va De un granada me voy a colocar En el mismo sitio que estaba O sea, ahí es perfecto, yo creo Eso puedo campero ¡Oh, en el agua estaba el cabrón! Vale, vale, vale Vale, vale Si estaba en el agua A lo mejor está por aquí Tiraremos el UAV ¡No, no, no! ¡Joder! Estoy buscando la manera De matarlo con una granada, tío Vale, lo voy a colocar otra vez En el mismo sitio que estaba Que creo que es perfecto, tío Vale, vale, vale Va, va Pasa que hay gente ¿Viene alguien? ¿Quién? ¡Oh! ¿Que recomeamos aquí o qué pasa? ¡Mierda! Quiero que salgan por aquí, tío Quiero que salgan por aquí Necesito que vengan por aquí Lo necesito Vale, ahora sí Yo creo que sí ¡Va, va, compañero! ¡No seas camperos! ¡Blanco detectado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Toma, lo he conseguido Lo he conseguido Lo he matado Un granadazo, tío A ver si consigo matar a otro, tío Me he gastado la granada Qué bueno, tío Es humillante, humillante Que te maten de esa manera Es muy humillante Vale A ver, tengo que intentarlo otra vez Qué bueno, tío Qué humillante Va, va, va Otra vez, otra vez Otra vez, compañeros Otra vez Que lo consigo Vale, vale, vale Está por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Ay Tenía el huahue, tío Mierda Tenía el huahue Es muy humillante Que te maten así Me he quedado bien solo Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a que nos maten Me voy a arriscar ahí Voy a ir a saco Un poco tanto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Va, va, va Que tengo las granadas otra vez Voy a intentarlo Voy a intentarlo Tengo que matar a otro con la granada Ya he matado una Por eso Ay, ay, ay Me cago en todo Cabrones Es que me voy a co- Qué cabrón, tío No me los espero tan pronto, tío ¿No se es camperos? Perros Compañeros Por aquí, por aquí No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Es que estoy buscando Mira, 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 mira Hay uno ahí Pero claro, me va a matar ¿Ves? Hay dos, tío Es que qué cabrones, tío Si no fuera por lo de la granada Se os reventaba, hijos de puta Venga, va Necesito eso Va, va, va Otra, otra, otra Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? No sé si me ha visto o no Va, va, va Que venga el joya por aquí, hombre Mierda, UAV no, tío Es que perro campero ¡Qué perro campero! ¡Qué perro campero, tío! Es que te voy a matar con otra granada Desgracia Va, va, va Tengo que conseguirlo Oh, me lo acabo de cargar, tío Ese me hubiera ido con una granada Sin dispararle Es que tengo que hacer ráfagas súper cortas Es complicado, ¿eh? Os invito a que lo probéis Mira, están arriba perrecampeando Como perros, tío Esto estáis asco Un plegador Estáis asco, tío Toma Bueno, tenía que haber disparado antes Pero bueno Las he gastado Las he gastado Le pego granadazo Pero Va, saco Paquete de ayuda hostil encima Va, va, va Nos están vapuleando Hagan algo Ya está bien Que me maten Que me maten Que me maten Este ya está jugando así Va, va, va Necesito Otra, tío Otra baja, por favor Antes de que se acabe la partida Va, va, va Que eso consigo Que lo consigo Va, otra, otra ¿Dónde estáis? Vale, vámonos de aquí Vale, compañeros Protegerme Paquete de ayuda en camino Tiene pinta de que va a venir alguien por aquí No sé por qué ¡No! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, he conseguido matar a uno Que ya salgo, ¿eh? He conseguido matar a uno Bueno, chavales Pues ya está Ya hemos conseguido Hemos conseguido matar a una persona De un granadazo De una granada cegadora Quería matar a algún otro Pero solo he conseguido uno, tío Solo he conseguido uno Pero bueno, ya salgo, ¿eh? Ya salgo Así que nada, gente Sobre todo Dadle un like Un like aquí Suscribiros si no lo estáis Y eso Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!